...frontal de un bus de... ¿cómo se llama la empresa? Las puertas Otavalo Otavalo Otavalo, y voy con... Brian Brian, Brian es de... Brian es de... Bello, Antioquia Me sorprendió aquí tenerlo de compañero de viaje Cuéntenos Brian, ¿qué haces aquí en el Ecuador? Ah, pues estudió música Trabajo en una orquesta Sí Ya, yo he 5 años acá trabajando ¿Cómo te cuentes? ¿Eres soltero o casado? No, con novia normal ¿Con novia normal? Sí Ah, bueno, ¿y cuánto hace que no vas a Bello? Ah, hace un año Ya Bueno, aquí por donde estamos, ¿qué sitio es? Se llama Tuntaki ¿Y cuál es la particularidad de este sitio? Pues, se dice que es la ciudad de la moda Tiene mucha ropa muy linda La mujer es muy linda También, la verdad es todo un poco ¿Tú novia es ecuatoriana o es paisa? No Es ecuatoriana Ah, ya, qué bueno Aquí dice que es 100% yo no sé ¿Sí? ¿No avisa? ¿100%? ¿Pero no tiene etiqueta para que se diga garantizado? No, no sé ¿No lo has descubierto? He hecho en Ecuador He hecho en Ecuador He hecho en Ecuador Jajajaja 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 Ah, bueno, me qué bien ¿Y cuánto tiempo crees que vas a seguir? ¿Te vas a volver de cuantuliano? Jajajaja 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 Hay que negar dónde venir No, claro, claro ¿Y cómo te ha ido como colombiano aquí en esta tierra? Bien, más o menos Bien, sí ¿Te han mortificado en algún momento? No, pues lo de siempre Dicen que los colombianos somos malditos Pero no Hay que hacer cambiar la imagen Claro Y prueba eso de tu novia ¿Ah? Tu novia garantiza que tú eres buena gente Claro Buena persona Que como dice en el valle, se toma la copa y no se chorrea Ah, qué caro Ah, hombre, cómo le agradezco sus palabras Esto lo vas a ver en internet por ahí el miércoles Ah, sí, claro, va a estar en YouTube Sí, entrevista a Brian Exactamente Hombre, gracias